La verdad que hace, esta debe ser la tercera temporada que el ajedrez hace año completo. Y la verdad que es una gran satisfacción y sobre todo un agradecimiento con Villa General Belgrano que permanentemente acompaña la propuesta. Otra vez estábamos con Sergio hablando, Sergio Favod. Arrancamos en el año 2007 con el ajedrez en Villa General Belgrano. En 2011 hicimos la propuesta de ajedrez escolar Calamuchitano, ese viejo proyecto. Y la verdad que uno hace una mirada retrospectiva y se da cuenta de la importancia de la actividad y cómo fue creciendo y cómo fue acompañado. Porque esto si no hay acompañamiento desde el oficial prácticamente se hace muy difícil poder sostenerlo. Esa es una de las razones por las cuales veníamos trabajando y teníamos toda la intención de generar la asociación que gracias a Dios ya está ahí. Cálculo que primeros días de marzo ya nos otorgan la personería porque está todo visado en la documentación, falta que vuelvan de feria y le den el visto final y nos otorgan la personería, lo cual nos va a posibilitar también tener cierta autonomía y poder gestionar recursos. Para los proyectos que hay, como siempre, la vara la pone alto, después no salta. Después como en los Juegos Olímpicos tira la vara, pero bueno, está bueno. Prefiero tirar varas y no saltar de un pequeño saltito y pasarla. Así que bueno, estamos ahí con una temporada nueva un poco distinta, producto un poco de las necesidades deportivas. El año pasado tuvimos más presencia como actividad de verano, este año se redujo a la actividad de los días domingos. Se mantiene el mismo formato, plaza de juegos, ajedrez, juego de lógicas, juego de ingenio, surtido. Y la idea es más participación con el vecino, con el turista y hacer difusión de los juegos. Y después, entre semanas, estamos trabajando, cosa que es el primer año que hacemos, en entrenamiento, porque Calamuchita tiene la suerte o la satisfacción, más que suerte, de contar para esta edición 2016 de los campeonatos argentinos, ya tenemos 5 representantes. Y primera semana de febrero tenemos que hacer un torneo, que es la primera vez que oficialmente Villa Genava del Grano y la zona de Calamuchita va a ser sede de un torneo que otorga 2 plazas más por cada categoría, son 6, así que hay 12 plazas en juego, que esas plazas son clasificadas para jugar estas finales y semifinales de los campeonatos argentinos. Los campeonatos argentinos, además de definir quiénes son los campeones de cada una de sus categorías, estos campeones, estos clasificados, que a veces son hasta el segundo y otras veces hasta el tercero, participan de los campeonatos sudamericanos, panamericanos y mundiales de la especialidad, así que para que uno vaya teniendo un poquito en contexto la importancia que significa para Calamuchita que la Federación Argentina nos haya dado una fecha, un torneo que otorga 2 plazas de las 5 que le da la provincia, las otras 3 fueron a principios de diciembre del año pasado cuando se jugó el clásico torneo El Iscases, de la cual fuimos a participar y de allí vinimos con 5 clasificados. Así que creo que el futuro es muy promisorio, es muy alentador y lo más lindo es que no vemos techo, así que cuando uno no ve techo empieza a volar las ideas, las ilusiones y bueno, es todo más fácil. Cuando uno tiene ambiciones, proyectos, objetivos, es mucho más fácil el trabajo. Hay más trabajo pero es más fácil porque uno está entusiasmado y con muchas pilas para eso. ¿Cómo reacciona la gente, sobre todo los turistas, a esta propuesta lúdica en la plaza, los domingos, se pliega? Sí, 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 la verdad que la recepción siempre fue buena. Lo que yo noto desde el anteaño pasado es de que el turista es como que ya lo viene a buscar, es como que de a poquito ya se ha ido arraigando como las costumbres que propone Villa General Belgrano puntualmente al turista, es como que así como están los espectáculos a la gorra, que todo el mundo sabe que son espectáculos habitués para los turistas y para los locales, ya viene a buscar el espacio donde sabe que el ajedrez en algún lado está. Así que eso es sumamente satisfactorio para todos los que estamos involucrados. Y después, como siempre, ya el año pasado, no como siempre, el año pasado ya tengo la suerte de haber sumado al staff de trabajo a Samuel Chul, que es el más grande de los chicos que se han formado en la escuela municipal y que ha salido campeón provincial y ha ido a Mar del Plata con los Juegos de Evita y todo lo demás, ya está empezando, Samuel tiene 17 años, creo, ¿no? No, tiene 17 años y está empezando a tomar otras postas, otros desafíos que tienen que ver más con el compartir propuestas, involucrarse, hacerse responsables. Entre los dos estamos llevando desde el año pasado la propuesta de la Villa Juega y él ya tiene su sector, sus alineamientos de qué es lo que tiene que hacer, lo hace, yo satelito para cualquier cosa que pueda llegar a necesitar, por suerte es muy poco lo que me necesita, así que habla de que él también ha adquirido cierta autonomía y eso es el plus que va más allá del juego y que le va a servir, espero y estoy casi seguro, para cualquier actividad que él afronte en su vida personal de acá en adelante. ¿El domingo a partir de qué hora? Los domingos a partir de 19 en la Plaza José Hernández, se suspende por mal tiempo y nos van a encontrar alrededor del mástil en la zona central, ahí nos hemos ubicado este año, así que bueno, todo el que quiera pasar un momento ameno y después compartir, porque estamos ahí con los otros espectáculos del circo y demás números artísticos que hay, va a ser un placer recibirlo.